Bueno, hola gente de YouTube, ¿cómo están? Estamos acá con un nuevo video para este canal y bueno, estamos aquí con otra nueva video relación más para el canal que será algo especial y creo que nostálgico del YouTuber, no el video, pero el YouTuber no el video se lo conoce bastante, bueno, es El Bananero que es un YouTuber que edita las películas de la forma rara y bizarra y hace años que no veo a este tipo, a ver que nuevos videos ha salido y bueno, justo salió hace poco un video exacto llamado Los Vergadores así que a ver qué cosa hizo este tipo y bueno, vamos a reaccionarlo acá en nosotros y bueno, ya empiezo una vez y a ver qué pastazo, si me da a reír como siempre o si no, no sé Hay que censurar esa parte, ya censurada, no sé, esto está muy delicado Ay, por fin lo quitan Una busa que le encanta a la partusa El Capitán Gamérica Llegó Chivo que más mea Ah, pero vos sos el ventríloco No, coño Ah, no, y ese muñeco ¿Por qué no me mamas el huevo? El increíble Hulk Que ya no es impotente ¡Hijo! ¿Otra vez lo mismo? ¿Vas a hacer una puerta, boludo? No, sigue siendo impotente Apuesto que el próximo soy yo Referencia a un video viejo, sí, es impotente el Hulk, sí, ya lo había visto Por último Una puerta, boludo No, sigue siendo impotente Apuesto que el próximo soy yo Y por último Un supergroso ¿Viste? Te dije El Tira Flecha Te cagué El Tira Flecha me la chupa Te cagaste Y TORGASMO Y TORGASMO Y ELLOS SON LOS VERGADORES Entonces yo le dije Agarrame el martillo de carne Clásico de orgasmo Ey, mosca Ahí viene Airon Mardito Ah, que Hablando de mosca Hacias miércoles Bueno, llegó el que tiene la pija más grande ¿Acaso no es Hulk? Sí Pero a él no se le para Es verdad, no se le para Chúpenme la muerta Bueno, ¿para qué concha me llamaron? Tenemos una situación Uy, vino el negro Cuidado con los iPhone Conatrio tiene algo de negro también El huevo Me cagaste ¿Les duele el nombre? Tano ¿Quién? Tano Errumpeanos Ah, pésiles ¿Quién es el miembro de los vergadores? ¿Hablan del que tiene la pera como mis huevos? A tu a mi hermano Eso debe haber sido porque estaba como Loquita Y ese Thanos Me parece que no caga a nadie Comuníquenme con la viuda negra Estoy acá, pelotudo Me refiero a la de Wakanda, chupapijas La viuda negra Mi hermana de Pantera Y Petera Negra ¿Qué haces, Negri? Pero si es Airon Marico Te tengo una preguntita Así era el petardo Eso no ¿Tenés el WhatsApp de Thanos? Petera, ¿tú lo tienes? Sí, sí, lo tengo Tu hermana siempre con la boca llena, ¿eh? ¿Y para qué lo quieres? No te metas en mi vida Mientras tanto Thanos libra su propia batalla ¡Me cago, puta madre! ¡Me cago! ¡Diablos, Thanos! ¡Maldita sea! ¡Pero la puta madre! ¿No ves que estoy cagando? A ver si esta vez No dejas el cago ahí ¡Oh! ¡Estaba apurado, mierda! ¡Con un chasquido lo resolvías! ¡Pero no! ¡Ya está! ¡Me llenaste la pelota! ¡Enfadado y con el culo cagado! ¡Tanos recibiría un recado! ¡Ay, me escribieron! ¡Tanos, bienvenidos a los vergadores! ¡Qué está grabando! ¡No me agarrís, boludo! ¡Hijo de puta! ¡Tanos, te cagué! ¡Ah, una cosa más, Thanos! ¡Chupala! ¡Esto desatará la furia de Thanos! Se recalentó ¡Es Rompeano! ¡Pero me cago en este trabajo de mierda! ¡Y la reputa que me parió! ¡Y la reconcha negra de la gorda puta incogible de mi mujer! ¿Qué le dijeron a Tano? ¡Le mandé una foto! ¡De mi choto! ¡Tranqui, negro! ¡A ese Tano me lo cojo con la pija muerta! ¡Ah, sí! ¡Escuché choto y pija y vine! ¡Tano hizo cagar para adentro el colorado! ¡A la colorada! ¡A la amazona! ¡La conchera negra! ¡Ah, otra vez! ¡A la colorada! ¡A la amazona! ¡Y al pantera negra! ¡Eh, mejor no me lo cojo nada! ¡Más te da el loquita! ¡Y después a cada uno! ¡Sistemáticamente le rompió el culo! ¡Si quieren yo me encargo! ¡Ah! ¡Ay, el hombre que haña! ¡Qué carajo! ¡Holi! ¡Uy, esto! ¡Sistemáticamente le rompió el culo! ¡Si quieren yo me encargo! ¡Me encargo! ¡Qué carajo! ¡Holi! ¡Estados con roquita! ¡Uy, él de esos sape! ¿Ustedes piensan que frutillita le puede ganar a Tano? ¿Y entonces por qué? ¿Quién es el martillo de carne urgente? ¿Qué no vas vos, divino? ¡Tú comas! ¡Están todos con vértigo en la cola! ¡Llegó relleno de la empanada! ¡Che, Capitanga! ¡Se te está saliendo relleno! ¡¿Qué dices, diablo?! ¡Tenés un huevo para afuera, boludo! ¡Alquideli! ¡Capitanga se afeita a los huevos! ¡Coño, la madre! ¡Eso pasa por usar tanga! ¡Suéltame, Iron Mamagüevo! ¡Veo que el asunto de Tano te tiene como loquita! ¡Mira, triple Iron Mardito! ¡Para ganarlo a Tano se ha que ser el más capo! ¡Pero yo soy el más capo! ¡El más caporonga! ¡Me autocagué, la puta madre! ¡Y llegó el momento de pelear por lo más importante! ¡Ver quién tiene la chota más grande! ¡Holanda! ¡Hola, está Miki! ¿Qué, Miki? ¡Mikino de verga! ¡Chupá a la Tano! ¡Viva! ¡Sí, eso fue Chele! ¡Odio a la Chele! ¡Che, tómense el día! ¡Que a este Tano lo voy a hacer mi puta en breve! ¿Y? ¿Querés más morcilla? ¡Qué morcilla! ¡No, la puta madre! ¡Preparad orto! ¡Che, deme una mano, chupadargas! ¡Este Tano me desapareció el pedazo! ¡Chupadargas! ¡La concha a tu hermana! ¡Ey! ¡En serio, hijos de puta! ¿Dónde se metieron la puta que los parió? ¡Manda al hidarca! ¡Ah! ¡Dos tragos de esto! ¡Y a comprar falopa! ¡Uy, ¿qué me estás preparando? ¡Triple Viagra Martini! ¡Me estás pegando con la berencina en la cara! ¡No, no! ¿Para qué me estás dando vuelta? ¡No, Tano, zapijas en canal! ¡Puta madre! ¡Está acá me rompe los huevos! ¡Aloja! ¡Hablo con Roberto! ¡Sí, el del culo abierto, ¿no, negro? ¡Andate a la mierda! ¡Vos y los chupabergadores! ¡Ya no están! ¡Los desapareció Thanos! ¡No, qué Tano! ¡El Hulk se removió los huevos! ¡Y ahora se hace llamar el influencer Hulk! ¡Qué chupapija la puta madre! ¡Y hablando de chupapija! ¡La viuda negra puso un servicio de súper puta! ¡Uy, pasame el fono! ¡El tiraflecha! ¡El tiraflecha me chupa huevos! ¡Y tu orgasmo! ¡Campió el mastillo por falopa! ¡Y se convirtió en mugriento! ¡Y el capitanga! ¡Cantante reggaetón! ¡Prostituto! ¡Bueno, Loro Chupapija! ¡Y el soplanuca de Tano! ¡Y el capitanga! ¡Cantante reggaetón! ¡Prostituto! ¡Bueno, Loro Chup... ¡Y el soplanuca de Thanos! ¡Tano! ¡Por no limpiarse el culo! ¡Ay, mi pica! ¡Se agarró una infec... ¡Re monetizado este! ¡Ficción anal! ¡Y se murió cagando! ¡Así que ya podés volver de tu navecita! ¡Las pelotas, negro! ¡Si vuelvo, voy a poner por un chasquido! ¡Y de dónde sacaste eso! ¡Yo se lo dije! ¡Ah, el uso de los vídeos cargos! ¡Y bueno! ¡Eso fue todo! ¡No! ¡Fue bizarro esto! ¡No sé! La primera vez que reaccionaba así... ¡Y bueno! Bueno amigos, eso ha sido todo por hoy. Espero que te haya entretenido un poco, por lo menos. ¡Y bueno! ¡Nos vemos en la próxima! ¡Soy yo, SeultiPage! ¡Y bueno! ¡Para cortar allá! ¡Nos vemos! ¡Chao! ¡ etmek! ¡HurSecura! ¡HurSecura! ¡Nos vemos en la próxima! ¡Soy yo, SeultiPage! ¡Si look! ¡Soy un, lu motion! ¡Soy yo, SeultiPage! ¡SeultiPage! ¡Soy yo, UydeW! ¡Soy yo, SeultiPage! ¡Cargarrita! ¡Suscríbete al canal!